Vaya manera de echar a perder o de tratar de echar a perder lo que era el festejo de los tigres y en particular de Diego Lainez, mediocampista del conjunto felino. Osvaldo Sánchez, exportero de Guadalajara y comentarista de TUDN, le hizo algo que ha sido considerado una terrible grosería al mediocampista del conjunto felino y por ello ha vuelto a ser objeto de críticas en las redes sociales luego de que para muchos aficionados intentó pasarse de listo con Lainez tras la derrota de las chivas con los tigres. El ex arquero del rebaño sagrado y ahora comentarista de TUDN tuvo la oportunidad de entrevistar a Diego Lainez, quien estaba junto a Nicolás Ibáñez después de la ceremonia de premiación de este clausura 2023, pero al parecer el ex guardameta se encontraba bastante molesto por la derrota del equipo de sus amores y le preguntó a Lainez si sentía que había fracasado en el fútbol de Europa, algo que para todos estaba fuera de contexto. ¿Cómo entiendes ese apodo? Y la segunda pregunta que te hago es ¿crees que fracasaste en Europa? Si sí o no, dime por qué. ¿Cómo entiendes ese apodo? Y la segunda pregunta que te hago es ¿crees que fracasaste en Europa? Si sí o no, dime por qué. Después de que el exportero de las chivas quiso sentir menos a Lainez mientras lo entrevistaba tras conseguir el campeonato, el mediocampista de la escuadra universitaria le contestó de manera muy sutil, lo que también encendió la polémica. Esto fue a través de las redes sociales del propio Lainez en donde dejó un recadito con una fotografía acostado en los vestuarios del Estadio del Guadalajara al lado del trofeo. Y la leyenda, sigamos fracasando. Por supuesto que los comentarios en contra de Osvaldo Sánchez no se han hecho esperar. Siguen y siguen, se ha convertido en tendencia, por lo que para muchos fue una pregunta fuera de tono y fuera de momento ya que Lainez estaba festejando el título.